Música 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 Me corro la serranía Música 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 Recorro la serranía, no hay venta que no me pare, ni mujer que no sabía, con mi caballo luchero. Para que quede en la historia, para que quede en la historia, y mi mala que ya viva, y cuando yo esté en la gloria, la escucharé desde arriba, la escucharé desde arriba. Por culpa de los valientes, me casé con una torta, por culpa de los valientes, valientes en su casa, y yo con la torta siempre, Dios mío que pijo pasar. Tu mano sobre la mía, ¿te acuerdas cuando pusiste? Tu mano sobre la mía, y llorando me dijiste, que nunca me olvidaría, fue lo primero que sirve. ¡Une!